Hola y bienvenidos. Vamos a estudiar las sales de ácidos osoácidos, también llamadas oxisales. Estas sales tienen la siguiente estructura general. Empiezan siempre por un catión metálico, que va a tener lógicamente signo positivo, y en segundo lugar van unidas a un anión procedente de un ácido osoácido. Y este anión lógicamente va a tener carga negativa. Y este sería el esquema que tenemos que aprender. Nomenclatura. Recordad que la nomenclatura es ponerle nombre a partir de la fórmula. Existen diferentes tipos de nomenclatura. Empezamos por la tradicional, que comienza con un prefijo. A continuación la raíz del elemento, en este caso del no metal o del metal de transición en cuestión, y seguido de un sufijo. Este prefijo puede prescindirse de él. Continuamos con la palabra de, y a continuación indicamos el metal, o en su caso el NH4, que es el ión amonio, terminado por un sufijo. También existen otras nomenclaturas como la tradicional con número de carga. Y también está la tradicional de stock. En la tradicional con número de carga, el sufijo de la tradicional se sustituye por un número y el signo entre paréntesis, mientras que en la tradicional de stock se sustituye por un número romano también entre paréntesis. Vamos a hacer algunos ejemplos. Empezamos por el BE, y entre paréntesis CL o 3, se cierra paréntesis, y un 2. Lo primero que tenemos que hacer es intercambiar los suíndices para saber la carga con la que actúa cada ión. En este caso, el catión berilio actúa, como ya sabemos, porque está en el grupo 2, con 2 más, mientras que el anión CL o 3 actúa con una carga negativa. En las sales, primero se nombra el anión y después el catión. Pero antes es necesario saber el número de oxidación con el que actúa el cloro. Para ello vamos a hacer un conteo de cargas. Por ejemplo, sabemos que hay 3 oxígenos, y cada oxígeno aporta 2 cargas negativas, por lo que habrá 6 cargas negativas en total. Para que haya una carga negativa, al final es necesario que el cloro actúe con su número de oxidación más 5. El cloro tiene 4 números de oxidación, más 7, más 5, más 3 y más 1. Cuando actúa con la más 5, está actuando con el sufijo ya conocido ico. Como vemos en este esquema, a la izquierda. Pero eso es cuando se trata de ácidos. Cuando se trata de sales, el sufijo ico se transforma en ato. Es decir, nuestra sal terminará en ato. Como se trata del cloro, vamos a usar la raíz del elemento, que en vez de ser cloro se prescinde de la última o y queda clor. Clor, clorato. Y ahora se pondría la palabra de, o bien se prescindiría de ella, que en este caso se podría prescindir. Ahora veremos por qué. El nombre del metal es el sufijo. Como se trata de berilio, sería clorato de berilio o clorato berílico, terminado en ico. La tradicional con número de carga consiste en ponerle entre paréntesis un 2 más, que es la carga del berilio, pero se tacharía porque es redundante. E igual pasaría con la tradicional de stock. Se podría poner un 2 en número romano, pero es redundante porque el berilio siempre tiene el número de oxidación 2, al tratarse del grupo 2. Y este sería el resultado final. Hecho. El siguiente ejemplo es Cu2SO4. De nuevo, lo interesante es saber el número de oxidación del azufre. Intercambiamos los suíndices, uno lo pasamos a un lado y otro a otro, y así sabríamos que, por ejemplo, el cobre estaría actuando con una carga positiva. Se pone simplemente un más. Mientras que el anión SO4 estaría actuando con dos negativas. Primero, como antes, se va a nombrar el anión y, en segundo lugar, el gatión. Recordad que el azufre tiene tres números de oxidación, más 6, más 4 y más 2. Y en este caso, a diferencia de antes, el cobre ahora tiene dos posibles estados de oxidación, más 2 y más 1. Vamos con el SO4. Vamos a un conteo de carga. Como hay cuatro oxígenos, ocho cargas negativas. Para que haya, al final, dos negativas, es necesario que la azufre actúe necesariamente con más 6. Cuando actúa con su número de oxidación más 6, que es el mayor, la terminación es ico. Si miramos el esquema de antes, cuando el ácido del que procede termina en ico, la sal va a terminar en ato. Como se trata del azufre, que es una sesión, se llamará sulfato. Y ahora vamos a ver el cobre. Ahora el cobre, se podría poner sulfato de cobre, pero esto no nos daría mucha información. Es necesario indicar con qué número de oxidación actúa. El cobre es una sesión y empezaría con la raíz cup. Como actúa con el número de oxidación más bajo, corresponde con el sufijo oxo. Luego será sulfato cuproso. Hecho. Si queremos usar la tradicional con carga, se llamaría sulfato, en este caso ahora, de cobre. Y se pondría, entre paréntesis, un 1 y un más que indica que tiene una carga positiva. Si queremos hacer la tradicional de stock, también se llamaría sulfato de cobre. Y la única diferencia es que el 1 se pondría con número romano. Ahora sí es necesario poner esos valores porque hay dos posibilidades. Vamos con el siguiente. Ca, CO3. De nuevo, nos interesa saber el número de oxidación del carbono, que puede tener 2, más 4 y más 2. Normalmente, en los ácidos y en las sales usan la más 4. Pero eso lo vamos a confirmar de la siguiente manera. El calcio pertenece al grupo 2 y siempre tiene el número de oxidación 2 positivo. Por lo tanto, podemos ya indicar que el calcio tiene 2 más. Mientras que el CO3, como no existe en su índice, significa que se han simplificado. Va a tener que tener necesariamente la misma carga, pero negativa, 2 negativas. Esto lo vamos a confirmar con un conteo. 3 oxígenas nos aportan menos 6. Luego, el número de oxidación del carbono será más 4, que era el esperado. Es el mayor, la terminación ICO. E, igual que antes, la ICO dará lugar a una terminación ATO en sales. Y como se trata del carbono, la sal se llamará carbonato. Ahora, habría que indicar el elemento metálico, que es calcio. Y como tiene un solo número de oxidación, termina en cálcico, siempre con el sufijo ICO. También se podría usar la tradicional, con carga. Se llamaría carbonato de calcio ahora 2 más. Vamos a ver si ese 2 más se quedaría o no. Y también se podría llamar carbonato de calcio 2 en números romanos. Pero como hemos dicho anteriormente, que el calcio solo tiene un número de oxidación, no es necesario ponerlo y se tacharía. Formulación. Recordad que la formulación es expresarlo con símbolos. Y lo que nos indica la nomenclatura. Vamos a hacer un ejemplo. Hiposulfito de oro 3. Está usando la tradicional de stock. Lo primero es mirar el anión hiposulfito. Y recordad que el azufre tiene 3 números de oxidación posibles. Más 6, más 4 y más 2. Como usa el prefijo HIPO y el sufijo HITO, está usando la más pequeña. La que correspondería con el HIPO OSO. Es decir, ya sabemos el número de oxidación del azufre. Se podría poner aquí con su símbolo, un átomo central y encima podemos poner 2 más que es su carga. Lo acompañamos del oxígeno. Tiene que haber tantos oxígenos como para pasarnos. 1 igual a 2 se pasa. 2 oxígeno aportan 4 cargas negativas. Se pone un paréntesis y las negativas ganan por 2. 2 negativos. Y ahora se pone el catión. Como se trata de oro, su símbolo es AU. Y como pone un 3, la carga es 3 más. Y ahora simplemente lo que hay que hacer es intercambiar la carga y convertirla en su índice. Por lo tanto, el oro le correspondería un 2 debajo y el SO2 con paréntesis un 3 al cruzarse. Y este sería el resultado final. El siguiente. Selenito. Selenito se puede poner con dos I o simplemente con una I. Quizás es más correcto. Selenito. De hierro. Dos más. Está usando la tradicional con número de carga. Lo primero sería partir del anión selenito. Y recordar que el selenio, como es del grupo 16, va a tener también, al igual que antes, 3 números de oxidación, más 6, más 4 y más 2. Sabemos que va a actuar con la más 4 porque al terminar en hito, hito corresponde con la terminación oso, que es la intermedia, cuando se trata de 3. Ya podemos poner el símbolo del selenio, que es ese, acompañarlo del oxígeno, el selenio actúa con más 4, como hemos dicho, y habría que poner tanto oxígeno como para pasarse. 2 lo igualaría, por lo tanto habría que poner 3, 3 por 2 cargas negativas, 6 negativas, paréntesis, y habría que ver quién gana. Ganan las negativas por 2, 2 negativas. Ya tenemos el anión, se supone el anión selenito, y ahora vamos con el catión hierro. El hierro, su símbolo es FE, y ponemos encima su carga, dos más. Y ahora intercambiamos, el 2 pasa debajo del selenito, y el 2 negativo pasa debajo, ya sin el signo, debajo del hierro. Se quedaría FE2, y paréntesis, ese otra es 2. Esos dos son simplificables, se pueden tachar, y la fórmula final quedaría como FE, SE, O3, ya sin paréntesis. Y ese sería el resultado final. Vamos con el último. Vamos a formular el nitrato platinoso. Bien, hay que recordar que el nitrato viene del nitrógeno, que tiene el número de oxidación, más 5, más 3 y más 1. Como termina en ATO, la sal procede del ácido que termina en ICO. Cuando hay 3, la ICO es la mayor. Luego ya sabemos que el nitrógeno está actuando con más 5. A su vez, el platino sabemos que va a tener más de un número de oxidación, porque termina en OSO. En concreto, debemos de saber que tiene más 4 y más 2, siendo la mayor ICO y la menor OSO. Por lo tanto, el platino también sabemos ya que actúa con más 2. Y ahora lo intercambiamos, porque primero hay que poner el nitrato. El nitrógeno tiene 5 de número de oxidación, habría que poner tantos oxígenos para pasarse. 3, 3 por 2, 6 cargas negativas, se pone un paréntesis y ganaría la negativa por 1. Y ahora es tan fácil como poner el símbolo del platino, que hemos visto que es PT, y un 2 con una carga positiva. Se intercambia, el 2 pasa debajo del anión nitrato y el 1, que no se pondría debajo del platino. Luego se quedaría PT y NO3, en paréntesis, 2. Y ese sería el resultado final. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.